que tal amigos el día de hoy les vamos a enseñar a cómo bajar lo que es la placa madre de lo que viene siendo el gabinete para darle mantenimiento o revisarla y les vamos a enseñar también en este mismo vídeo a cómo se prueba lo que es cómo se inicia afuera lo que es la placa madre con la fuente de poder y todos sus componentes como pueden ver de aquí la estamos bajando y ya le tenemos desconectado la mayoría de sus cables les voy a dar una recomendación para que puedan desarmar cada cable de estos antes de que lo desconecten de dónde está le tomen una foto a la placa como tal en donde están con los componentes conectados y que también utilicen lo que es cinta de empapelar o algún tipo de papel el cual le vayan colocando por ejemplo a estos a este componente aquí que les vaya indicando dónde dónde va por ejemplo pueden ponerle uno y aquí en la misma placa 1 2 2 3 3 y así sucesivamente para que vayan identificando dónde va cada conexión y eso es un tip bastante bueno para que vayan aprendiendo dónde van cada componente así mismo como los los cada tornillo lo pueden ir colocando en un vasito en el cual coloquen por ejemplo discos duros y allí van colocando los tornillos del disco duro tarjeta madre y ahí van colocando los los tornillos y así sucesivamente como pueden ver aquí ya tenemos suelta lo que viene siendo la placa madre ésta se suelta desde todos estos tornillos que ustedes ven por aquí por donde ven esto estas bolitas van a encontrar los tornillos por aquí aquí vamos a proceder a sacar yo lo que lo que es la tarjeta gráfica si ustedes tienen alguna tarjeta gráfica pero la vamos a soltar este tornillo de aquí y simplemente nos vamos a fijar que ella por acá atrás debe tener uno un pinchito y lo vamos a bajar y luego de eso vamos a agarrarla por acá la vamos a retirar como pueden ver y ya simplemente tendríamos que retirar aquí la placa simplemente sería agarrarla de esta manera luego haberle soltado todos sus tornillos y la colocaríamos aquí ahora porque no le solté estos tornillos porque esto este cable porque aquí yo suelo encintar esto aquí ya que estos son los del reseteo y volumen entonces como estos vienen de a uno por uno a veces es un poco complicado saber cuando no tienen mucho conocimiento donde va a cada uno entonces no lo solté por eso como para que hagan lo mismo como les digo ustedes van a agarrar aquí con cinta esto cinta de la negra de que todos agarren así y se fijan también le toman una foto recordando que el reseteo va de para este lado y así van a retirar lo que vendría siendo la placa madre para lo que es probarla acá afuera ya simplemente sería bajar lo que es la fuente de poder que la fuente de poder sería soltar la de estos cuatro tornillos que están por acá ya lo tenía con uno solo entonces aquí ya tendríamos la fuente de poder afuera pueden ver aquí está bueno amigos entonces como podemos ver aquí ya tendríamos lo que viene siendo la placa madre afuera y lo que viene siendo la fuente porque lo que necesitamos ya conectamos lo que viene siendo el cable bga y aquí tenemos el monitor o pueden ver entonces aquí tenemos lo que es el cable de cuatro pines de la fuente de poder que va conectado aquí en la placa lo vamos a conectar y este es el que alimenta el procesador prácticamente el que le da los los 12 voltios al procesador y aquí tenemos al de 24 pines que este es el que alimenta ya todos los demás voltajes como 1.5 3 voltios algunos de 12 voltios que creo que también están aquí y aquí ya la tenemos conectada nos fijamos que esto con entre bien bueno allí ya estaría entonces ahora ya sería simplemente encenderlo y allí nos debería encender en la bios pero si necesitan conectarle lo que es ya hacer una prueba con el disco duro también necesitan de sacar el disco duro allí colocarlo aquí y ya conectarlo a lo que es su cable moles sata el estilo miren que este es el cable de la energía del sata y conectar pues su cable de información sata al disco duro tal cual normalmente ahora aquí en la fuente de poder vamos a ocupar lo que es el cable citó de nuestro dispositivo lo es lo que es el de pues el que se conecta el cable de alimentación de la energía del que se conecta al cable de la fuente poder y ya lo vamos a encender aquí a lo que es el vamos a conectar al fluido eléctrico en un momentico que como si ocupan una sola mano siempre me tomó un poquito más de tiempo ahora vamos a conectar lo que viene siendo la pantalla esperamos a que encienda que ya nos debe encender ahí ya nos encendió y entonces para lo que viene siendo encender la placa madre nos vamos a fijar que miren ahí ya nos encendió ya luego de haber tenido todos estos conectores o haber instalado conectado todos estos cables que les acabo de mencionar en la placa nos vamos a fijar aquí como pueden ver en lo que lo que quitamos ahorita con la cinta nos va a decir aquí que estas dos puntas las de abajo siempre van a hacer lo que es el de reseteo y el de arriba siempre va a ser lo que viene siendo el de encendido entonces le vamos a dar a los dos de arriba para que no se encienda y no enciende regalemos un momento vamos a ver si es miren ahí está ella encendió pero como les digo esta placa madre tiene un problema que no a vídeo por lo cual no nos va a dar vídeo pero miren como tal pueden ver simplemente era para enseñar después de que de qué forma se prueba una placa madre fuera de su dispositivo entonces pueden para pagarlo de nuevo otra vez dejamos las punticas aquí con estos dos miren vienen bien en un momento lo enfocamos allí para que se apague entonces aquí clickeamos allí de nuevo es como si usiéramos presionando el botón entonces lo va a desconectar desde acá y ahora miren de nuevo vamos a ver nos fijamos que como les vuelvo y les repito las dos puntas de abajo del reseteo y las dos puntas de arriba son los de encendido entonces tocamos las dos puntas de arriba con el destornillador y miren allí automáticamente al tocarlas no se enciende el equipo y ya nos debería dar vídeo como les digo vuelvo y les repito esta placa no nos da vídeo porque la placa como tal está dañada bueno amigos recuerden suscribirse a este canal y nos vemos en el próximo vídeo que esté muy bien